Compa Oriente News te conecta. Vigilados Super Subsidios. El diario La Opinión Unicentro y Compa Oriente te invitan a disfrutar del Halloween Encantado 2018. Como ya es tradición en nuestro departamento, en el mes de octubre realizamos Halloween Encantado, donde podrán participar toda la familia, desde los más pequeños hasta las mascotas, y podrán ganar grandes premios. Encuentra el cupón de inscripción todos los sábados en la separata Mundo Infantil del diario La Opinión. Las categorías que podrán participar son de 3 años a 12 años, de 13 años a 17 años, de 18 años en adelante, y las mascotas con una altura máxima de 50 centímetros. Te esperamos. Compa Oriente. 50 años entregando solo beneficios.